Estas son las policiales de El Zorro te informa la policía a presa a tres por muerte de primer teniente en Boca Chica, Santo Domingo. La policía informó que detuvo a tres personas acusadas de formar una peligrosa banda que se dedicaba a hacer asalto y donde mataron un primer teniente y le causaron herida a otra persona. Los detenidos fueron identificados como Henry de los Santos Cabrera alias. Bombala, Luis Miguel de León de la Cruz alias Compás, Félix Manuel Báez Marrero alias Félix. La policía informó que con el apresamiento de los acusados se desmantela una peligrosa banda de presuntos delincuentes que se dedicaba a asaltar mensajeros de la empresa Loteca. La institución del orden dijo que el día 15 de octubre de 2022 la banda dio muerte el primer teniente retirado Santos Feliz Nibal Medina de la Policía Nacional y el día 2 de octubre de 2022 hirieron de bala a Juan Carlos Sánchez Gil, despojándolo de una cantidad de dinero sin determinar. A los detenidos la policía le ocupó dos pistolas, una calibre 9 milímetros y la segunda una pistola calibre 380. Los detenidos serán procesados conforme al ordenamiento jurídico de la República Dominicana. Y recuerda síguenos en Instagram como arroba el zorro te informa oficial.